El poema se llamaba A Cuatro Leguas de Pinto y a Treinta de Marmolejo. Y entonces me dijo don Francisco, ¿te ha aprendido el poema? Digo, sí. Pues dilo. Digo, A Cuatro Leguas de Pinto y a Treinta. Y dice, ¡Más alto! Y hago yo. A Cuatro Leguas de Pinto y a Treinta de Marmolejo existe un castillo viejo que no fue un doscientas vinto. Pertendecía a un gran señor algo, no habría algo bruto, se llamaba así, se ludo, es un posaleo, ¿no? Y Cunibona, su hermana y su abuela Berenguera y una prima de la abuela que atendía por Mariana. Y su cuñado Vitelli, Cleopatra, su tía y su hija de Rosaria y su hijo mayor Rogelio, don Francisco Manfísio. Dice, ¿por qué no respiras? A Cuatro Leguas de Pinto y a Treinta de Marmolejo existe un castillo viejo que no fue un doscientas vinto. Pertendecía a un gran señor algo, no habría algo bruto, se llamaba así, se ludo, es su esposa Leonor. Y Cunibona, su hermana y la abuela Berenguera y una prima de la abuela que atendía por Mariana. Y su... Digo, me sigo asfixiando, lo prendijo. Cine, me dijo. Era una noche de infierno. Noche fría, tenebrosa. Noche cruel, dice. No interpretas. Era una noche de invierno. Noche fría, tenebrosa. Noche cruel, noche espantosa. Noche vil, noche de infierno. Noche infausta, noche helada. Cuando el caldo florecía en las farras de una arpía. Digo, ¿qué es una arpía? Digo, dice, un pájaro. Digo, ¡braa! Señoras y señores, con todos ustedes el más grande espectáculo del mundo. El mejor, el más auténtico, el inigualable, el que todos esperaban. Ese, el que todos... eso. El más bueno y más de todo, con todos ustedes, el espectáculo que tiene lo que tiene que tener. Y que aparte de ser bueno, es de lo que no hay, porque, claro, al compararlo con otro, no... Ay, tengo la punta. ¿Cómo se dice? Que es muy bueno. Vaya, que la verdad, que hay gente que dice que no. Pero yo, ¿qué pienso? Que si la gente dice que no, es porque a lo mejor no lo entiende que esto sea un buen espectáculo. Yo le digo que vaya, váyase a... Váyase a buscar a otro mejor. Porque a lo mejor, a ver si la encuentra, bonita. A ver si usted la encuentra, que se ha gustado mucho. Que esto es un espectáculo muy bueno y... No era para matarlo. Marucci, 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 soy Olga. ¿Quién es que me estás regastando el nombre? ¿Quién eres? Soy Olga. Pero, chiquita, no me digas que eres Olga. Espérate que voy a coger el móvil. Marucci, por favor, necesito que me ayudes. Espérate que voy a saludar a una amiga. Ay, perdón, perdón, que estoy hablando contigo. Ah, ¿qué? Juan de la Cosa. ¡Ahora! ¡Gracias! Como ya sabes, lo que voy a decir, pero no lo digo.